Este fotógrafo quedó temeroso cuando un peligroso guepardo se acercó rápidamente, pero desconocido para él, ella estaba gravemente herida. Al darse cuenta, él y sus amigos la llevaron rápidamente al centro de rescate. Después de recuperarse, el hombre fue a despedirse antes de que ella fuera liberada de nuevo a la naturaleza. Solo dos semanas después, se toparon con ella nuevamente. Esta vez, ella se acercó inmediatamente a su automóvil y se subió encima. El hombre estaba sorprendido. Nunca antes había visto a un guepardo comportarse así. Intentó tomar algunas fotos de ella, pero su corazón se detuvo cuando ella se acercó cuidadosamente. Fue entonces cuando se dio cuenta que ella aún lo recordaba. Desde ese día, el guepardo saludaba al hombre siempre que lo visitaba. Pero ese día, el guepardo hizo algo inesperado. Lo llevó a un lugar escondido y, para su asombro, estaba tratando de presentarle a sus crías. Incluso, parecía querer que él las cuidara mientras ella tomaba una rápida siesta.